Música Eran solo unos niños que en la tarde solían jugar Salían a las calles para ver qué van a hacer Una tarde de verano se les ocurrió la jugada Salen todos en bicicletas, dar una vuelta por la ciudad ¡Ey niño! Cuidado atrás, un moreno amarillo que te va a arrollar ¡Ey niño! Volte hacia atrás, ya te cuenta de que es verdad ¡Ey niño! Mira hacia atrás, sin impacto te mandará volar ¡Ey niño! Muerto estás, y pasarás la noche en el hospital Música Se acercan las personas para ver cómo están Se ve con mucha sangre y todo es de tu cara Paraméricos de los ojos te empiezan a revisar Cuando menos te das cuenta, te comienzan a robar ¡Ey niño! Cuidado atrás, un moreno amarillo que te va a arrollar ¡Ey niño! Cuidado atrás, ya te cuenta de que es verdad ¡Ey niño! Mira hacia atrás, sin impacto te mandará volar ¡Ey niño! Cuidado atrás, sin impacto te mandará volar ¡Ey niño! Cuidado atrás, y pasarás la noche en el hospital ¡Ey niño! Cuidado atrás, un moreno amarillo que te va a arrollar ¡Ey niño! Cuidado atrás, ya te cuenta de que es verdad ¡Ey niño! Cuidado atrás, sin impacto te mandará volar ¡Ey niño! Cuidado atrás, y pasarás la noche en el hospital ¡Ey niño! Cuidado atrás, sin impacto te mandará volar ¡Ey niño! Cuidado atrás, sin impacto te mandará volar ¡Ey niño! Cuidado atrás, sin impacto te mandará volar